Esta receta 3x1 te encantará porque está deliciosa para despertar tu metabolismo. Y con el libro Recetas el poder del metabolismo, vamos a construir esta receta 3x1. Haremos unos alambres de pollo. Y vamos a preparar unos ejotes salteados. En una sartén con el fuego medio alto, cocinamos 3 onzas de tocino de cerdo. Si eres de sistema nervioso excitado, te recomiendo que utilices tocino de pavo. ¡Uf! ¡Qué rico huele! Y una vez se ve así de delicioso y crujiente, lo ponemos a un lado. Y en esa misma sartén, con la grasa que dejó nuestro tocino, vamos a cocinar 2 pechugas de pollo picadas en trocitos. Estas pechugas las puedes sazonar o adobar a tu gusto. Y una vez están cocidas, las ponemos aparte. Y en la misma sartén, ponemos un poco de aceite de oliva. Y añadimos media taza de pimientos picados. Media cebolla picada en trozos. Media taza de chile poblano. ¡Ajoy! Media taza de champiñones picados en trozos. Y sabías que los chiles tienen una sustancia llamada capsaicina, que aparentemente tiene muchos beneficios a tu metabolismo. El especialista Frank Suárez te explica los diferentes beneficios de comer un poco picante en el episodio 1265 titulado Pique Picante Chile. La capsaicina de por sí tiene unos beneficios que se reclaman. Se reclaman que tiene beneficios de que aumenta el metabolismo. Y es cierto que aumenta el metabolismo porque la capsaicina tiene un efecto termal. Termal quiere decir que caliente. Todo lo que caliente el cuerpo significa que el metabolismo está subiendo. Todo lo que enfríe el cuerpo significa que el metabolismo se está reduciendo. Así que la capsaicina tiene un efecto que aumenta. A veces uno come picante y siente el sudor salir y es que el metabolismo se activó. La capsaicina tiene otro efecto que hay ciertos estudios clínicos que prueban que es así, que tiene un efecto tipo de mejoramiento en la sexualidad. Sobre todo, tanto en la potencia del hombre como en la habilidad de la mujer de tener un orgasmo. Así que la capsaicina se usa porque parece que estimula esa parte, la parte de la sexualidad. La capsaicina, pues como le decía ahorita, tiene un efecto analgésico, pero tiene otros efectos medicinales, ya inclusive antimicrobial. O sea que tiene lucha contra las bacterias, ayuda contra parásitos y ese tipo de cosas. Y no queremos que se cocine mucho nuestros vegetales, pues los queremos crujientes. Añadimos el tocino, mezclamos muy bien y añadimos el pollo y agregamos media taza de queso mozzarella. ¡Mmm! ¡Esto huele muy bien! ¡Guau! Y ahora en una sartén, añadimos una cucharada de aceite de coco, media taza de pimientos, media taza de tomates cherries picados a la mitad y dos tazas de ejotes. ¿Cómo le llaman en tu país? Déjame saber en el área de comentarios. En mi país le llamamos habichuelas tiernas. Alladimos sal a tu gusto, pimienta a tu gusto y salteamos aproximadamente por unos 5 minutos. ¡Guau! Y añadiendo dos tortillas bajas en carbohidratos, aquí tienes tu 3x1. Nuestros alambres de pollo con vegetales y queso mozzarella son alimentos tipo A. Nuestros ejotes salteados, que son también alimentos tipo A. Y las tortillas bajas en carbohidratos, que son entonces nuestros alimentos tipo E. A la verdad que no hay excusa para adelgazar. ¡Sí se puede! ¡Oye! ¡Come y adelgaza! Y cuando prepares esta receta 3x1, recuerda, tírale una foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag come y adelgaza hashtag MetabolismoTV. ¿Qué esperas? ¡Come y adelgaza! Porque la verdad siempre triunfa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!